sesión de más a menos para las plazas del viejo continente el ibex 35 que ha llegado a subir en torno a un punto porcentual se ha desinflado para cerrar la sesión con un alza de entorno al 0 45% pero eso sí le ha valido para recuperar los 9.200 puntos y cerrar su segunda jornada consecutiva de ganancias tras este súper domingo electoral donde en europa en el parlamento europeo ha habido triunfo de los europeístas también hay que tener en cuenta que han ganado posiciones los euroescépticos hoy no se han contado con referencias de la bolsa de londres tampoco se van a contar con la de wall street en ambos casos por ser festivo en sus países en europa la bolsa de madrid también frankfurt y parís han cerrado al alza sin embargo minutos antes del cierre de la sesión la bolsa de milán se ha dado la vuelta y ha cerrado en negativo en el ibex el valor más alcista ha sido ence que se ha disparado más de un 2% la mayoría de valores han cerrado en positivo sin embargo indra y colonial han cerrado con una caída del 0 con 9% y en el mercado continuo celebrando las elecciones ver que ley se ha disparado más de un 35% fuera de nuestras fronteras también hay que hablar de la subida en la bolsa de parís de renault de más del 12% y en la de milán de fiat de más del 8% después de confirmar ambas empresas que están en empezando a negociar una posible fusión en otros mercados en el de divisas el euro y la libra prácticamente sin cambios mientras que en el mercado de deuda el bono español a 10 años en mínimos históricos después de este vuelco electoral